De los corridos inéditos que traemos para ustedes por acá esta noche Se llama el corrido helado de las composiciones Para el equipo del compa Licho, un saludazo, el compa Dixer, Miranda Para el compa Niva, el compa Carlitos Enviamos, ahí le va a pariente, dice El hombre de quien les hablo Desde chico fue inquieto Por eso está donde está Porque así lo quiso el viejo Yo no soy de andar hablando Las acciones las que valen Soy bajito de estatura Cuando crean que arrugo el cuero Yo no les diré mi nombre Para no andar presumiendo Desde detrás lleva mi apodo Y la lleva en el medio De un pueblito entre el monte Son las raíces del viejo Como olvidar de su tierra Donde atuvo de pequeño Siempre con inteligencia Y las cosas van creciendo No se descuida de nada Siempre abisma con su cuerpo Hoy es gente de respeto Y con grandes la navego Su nombre pesa y suena Tengan cuidado de eso Quiero mandar un saludo Al melón y al toro Al melón y al toro bueno Sin olvidar al quiquión Somos grandes compañeros Siempre atentos de el jefe Cuidando bien el terreno Las calles de la estación Es donde me la navego Soy de arranque Ya lo saben Pónganse pilas de eso Si lo miran circular Ábranle paso al viejo No me apuse Paraem No me apuse No me apuse No me apuse Mi cago